Sí, es un show que denominamos electroacústico porque no es acústico y tampoco es eléctrico. Es como una mezcla que es bastante intensa. Dale, Lula. Te esperamos este sábado aquí en Neuquén Capital. Te dejo el micrófono abierto para que invites a la gente. Te digo que el show viene muy bien en ventas. Ya hay sectores que vienen casi agotados, te diría. Bueno, la verdad es que estamos súper entusiasmados porque... No solo por el Neuquén, que es un lugar que nos gusta muchísimo y que la gente nos recibe muy cálidamente cada vez que vamos, sino porque es un show distinto, es algo nuevo. Para nosotros es un desafío girar a este show por el país porque es muy difícil montar, es un show que cuesta mucho a nivel de logística, de movimiento de músicos. Así que ojalá lo disfruten porque para nosotros es un gran esfuerzo y a la vez un placer enorme poder llevárselo y poder ver tal cualísimo. Lula, muchísimas gracias y te esperamos el sábado, como te decía. Gracias, nos vemos. Dale, nos vemos el sábado. Lula Bertoldi, voz de Iruca Sativa, que se presenta este sábado en Neuquén, se viene el Power Trio con una versión más electroacústica.